Idea Vilariño, poetisa insigne de la generación del 45. Bajo el cielo lluvioso de Montevideo, el 18 de agosto de 1920, nacía una criatura que marcaría irrevocablemente el curso de la literatura latinoamericana. Su nombre, tan breve como significativo, Idea Vilariño, y su vida, como un poema hilvanado entre luces y sombras, sería un inquebrantable testimonio de la fuerza del genio humano. Idea, una poetisa de voz callada pero pluma resonante, navegó entre la pasión y la muerte, entrega y sufrimiento. Su obra se convertiría en un faro en el océano de la literatura uruguaya, iluminando el camino de la generación del 45, un grupo de escritores que transformarían por completo el paisaje literario de su tiempo. Podría ser tildada de enigmática o introvertida. Sin embargo, para comprender a esta figura trascendental necesitamos sumergirnos en la profundidad de su vida, obra e indiscutible influencia en el horizonte literario latinoamericano. Idea Vilariño, traductora, crítica literaria y pilar de la revista Número. Idea Vilariño nació el 18 de agosto de 1920 en Montevideo, Uruguay. Fue una distinguida poeta, ensayista, traductora y crítica literaria. Formó parte de la generación del 45, un grupo influyente de escritores uruguayos que incluían nombres como Mario Benedetti y Amanda Berenguer. Desde temprano, Vilariño mostró su talento en la literatura y se ganó el reconocimiento en la región del Río de la Plata antes de cumplir 30 años. Vilariño fue más allá de ser una escritora, también se desempeñó como traductora, compositora y docente. Como poeta, Vilariño era conocida por el doble impulso temático en su creación, El amor y la muerte. Algunas de sus obras más destacadas incluyen, La suplicante, 1945, Paraíso perdido, 1949, Nocturnos, 1955, su recopilación, Poesía, 1970, y, con el prólogo de Mario Benedetti, Poesías de amor, 1972. Su actividad también se extendió a la crítica literaria y escribió trabajos especializados sobre poetas como Machado, Herrera y Reisig. Entre sus contribuciones más notables en este campo se encuentran ensayos críticos para varias revistas nacionales e internacionales como, Marcha, Brecha, Plural, Texto Crítico, y, Casa de las Américas. Vilariño fue profesora y catedrática de letras que, en asociación con Manuel Claps y Emir Rodríguez Monegal, fundó la revista cultural, Número, la cual dirigió entre 1949 y 1955. A pesar de su popularidad y reus, Vilariño mantenía una reticencia notable hacia la promoción de su obra. Frecuentemente se negaba a conceder entrevistas y apenas comentaba sobre su obra, tanto que en vez de explotar la fama y los reconocimientos, prefería sostener su bajo perfil. Vilariño sobrevivió a una dictadura militar y varios de sus poemas reflejan la agitación emocional de vivir en tiempos de represión política, dificultad y incertidumbre. Murió el 28 de abril de 2009 en Montevideo, Uruguay, dejando un legado importante en la literatura uruguaya y latinoamericana. A pesar de su renuencia a promocionarse a sí misma, su trabajo continúa siendo estudiado y apreciado. Su poesía influyó en generaciones de poetas iberoamericanos y su voz intensa y apasionada sigue resonando en la literatura contemporánea. A continuación, puedes leer uno de los poemas más conocidos de idea Vilariño llamado, Ya no. Ya no. Ya no será. Ya no. No viviremos juntos. No criaré a tu hijo. No coseré tu ropa. No te tendré de noche. No te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui. ¿Por qué me amaron otros? No llegaré a saber. ¿Por qué ni cómo nunca? Ni si era verdad. Lo que dijiste que sentías. Ya no me abrazarás por la espalda. En la cocina mientras lavo los platos. No sorprenderás mi risa. El pequeño temblor. No recogerás mi llanto. Atónito y salado. Ni me verás desnuda. Saliendo del baño cuando creías. Que dormía. No recogerás. La esquina que cuelga de la sábana. Ni volcarás sorriéndome. Mi misma broma. En años. No pisarás el cigarrillo. Ni me escucharás tiritando. Ni me verás buscando. Entre las sábanas. El cuadradito de tela. Suavemente roído. Mi pañuelo de dormir. No responderás. Mis preguntas inútiles. No me dirás. Hasta mañana. Ni me apartarás el pelo de la frente. Ni me contarás cómo fue. Tu día. Ya no estarás. Bajo mi mano. No dejarás tu rostro. En la almohada. Para encontrar cuando despierto. Caliente y no borrado. Rastro de tu sueño. No abrirás la puerta. Mirándome alejarme. Cómo no alejarme. Hacia la calle lejos. Cómo lejos. Desvalida. Sin comodidad. Erguida. Sin comodidad. En otro lado. En la cama. En la vida. Ya no serás. Lo que ya no eras hace tiempo. Pero tampoco. El recuerdo duro. O solamente eso. Amor mío. El candelabro. Iluminando mentes.